Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial Ahora vamos a ver como crear una topología en ArcGIS Primeramente, una topología se define como un conjunto de entidades Pueden ser estos puntos, polilíneas o polígonos Que comparten una geometría coincidente entre sí Para ser un poco más prácticos Por ejemplo, tengo dos capas, una de líneas y otra de polígonos Si a revisar los elementos de la capa de línea Podemos observar que no están de una forma correcta Por ejemplo aquí, esta debería ser una sola línea Acá deberían dividirse todas estas por sus vértices Si revisamos más a fondo con un pequeño zoom Estas dos líneas no se unen Acá podemos ver esta línea vuelta Se pasa de su frontera con esta línea También aquí, estas líneas deberían estar Rotas por sus vértices Pero están como un solo elemento Aquí también tenemos un problema No se unen estas líneas No se unen estas líneas Ya Si revisamos los polígonos Por ejemplo aquí vemos que hay un espacio en blanco Y eso correctamente no Es un error También podemos observar También podemos observar Por ejemplo aquí tiene este polígono Un hoyo Un hueco Si revisamos acá esta parte de los polígonos Se ve que hay un espacio también Bien La topología entonces nos permite corregir todos estos errores Que hemos visto en estas capas Para ello necesitamos tener nuestros shapes En una geodatabase Para lo cual vamos a crear catálogo Con clic derecho sobre el área de trabajo Vamos a new En personal geodatabase Este anterior file geodatabase Permite Cuando se trabaja con información superior a los 3 GB Asigno un nombre Ingreso en la geodatabase Y agrego un nuevo Feature dataset Aquí voy a asignar un nombre Selecciono importo un sistema de coordenadas Siguiente Acá puedo dejar Por defecto Sin coordenadas Aquí en metros En este campo Puedo ingresar el nivel de tolerancia Entre X y Y En este caso voy a dejar por defecto Ingreso en la Feature dataset Y aquí importo Las capas que van a participar en la topología Importar Feature class Single Exploro Exploro Líneas Líneas Sin un nombre Me he importado Me he importado la capa de líneas Ahora voy a importar la capa de polígonos Exploro Asigno un nombre Polígono igualmente Lo voy a dejar De esta forma De esta forma ya tengo mis Dos capas Dentro de la Geodatabase Ahora voy a hacer nuevo Y selecciono Topología Topología Voy siguiente Líneas Siguiente Voy a hacer para este campo de líneas Aunque Si fuese el caso Que tuviese mayor cantidad De polilíneas Las puedo activar a todas Siguiente Siguiente Y aquí agrego las reglas Voy a agregar Para ver Si no hay intersecciones También si se Traslapan Otra de Scardangles Pseudos Voy a agregar Esta También Bueno que La descripción De cada una De estas La voy a colgar En el blog Para no hacer Muy teórico Bueno He agregado Estas Estas reglas Topológicas Voy siguiente Finalizar Me pide Si deseo Validar la Topología Le puedo decir Que si O posteriormente También Ahora voy a hacer Otra topología Para la capa De polígonos Nuevo Topology Siguiendo el mismo Procedimiento Siguiente Activo Siguiente Agrego reglas Para polígonos Quiero que no se Traslapen entre si Y también quiero Buscar los Hoyos que les había mencionado Huecos Como se ve en esta Esta gráfica Siguiente Finalizar Finalizar Valida la Topología Le doy Aceptar Estas las puedo Remover Y agrego La topología En el área De trabajo De ArcMap Voy a iniciar Con líneas Aquí acepto Que me traiga La capa De líneas Y aquí me muestra Donde están Cada uno De los errores Topológicos Vamos en el editor Start editing Ahora vamos a buscar En more editing tools Topology Me trae una barrita De topología Esta la puedo Agregar por aquí Y aquí hay Un inspector De errores Puedo abrir Cerremos esto Le doy un Sear Una búsqueda Me busca Todos los Errores Por ejemplo Si yo quiero Revisar Pseudos Lo más Permite buscar Hago clic Y me activa Me dice que Esta línea Está dividida en dos Debe ser una sola Entonces hago clic derecho Merge to Largest Ahora ya está Una sola línea Lo mismo me dice acá De la misma forma Merge to Largest Ahora voy a hacer Overlay No creo que tenga Si tengo dos A single part Acá me indica Vuelta Me indica que Esta línea No está rota En sus vértices De esta forma Entonces yo puedo Activar Todas las Los errores Topológicos Pues directamente Clic derecho Split De esta forma Ya tenemos Todas las líneas Ya rotas Por sus vértices Pero me sigue Mostrando errores Puedo validarla De nuevo Aquí a la topología Para seguir Buscando errores Líneas Todavía tengo Un Que no está Roto por sus vértices Acá Split Y los dangles Por ejemplo Este dangle Me dice que No tiene un fin No se conecta Con otra Línea Aquí Aquí muere Entonces Entonces lo puedo poner Marcar por una excepción Porque si está Mi línea De caminos De mis parcelas Pero aquí Si vemos Si hacemos Un zoom Si observa Que esta línea No se No se une Vemos con la regla Hay una distancia Aproximadamente No es ni de Un metro Pero Es un error Entonces aquí puedo hacer Clic derecho Snap La tolerancia Le voy a poner De un metro Dependiendo de la distancia Que esté Uno Y me lo une Automáticamente Busco otro Dangle Busco aquí Puedo hacer Un zoom Y aquí me marca El error Porque esta línea Se pasa Esa tranquilamente La puedo cortar A cortar Pero aquí Debería haber Una de Si veo la búsqueda No hay la intersección Entonces Split Correcto Esta ya la podría eliminar Puedo correr Nuevamente La topología Ya tengo Casi solo Dangles Acá vamos a ver Que lo que tengo Sería Hay que dividir Este elemento Por sus intersecciones Si Está en un solo elemento Pero hay que dividirlo Split Ya está Los otros Dangles Los voy a marcar Como excepciones Porque Aquí mueren Y estos No se conectan Esta es muy importante Si hacemos Una revisión De una red Hídrica De vías Facilita mucho El trabajo Search now Puedo poner Todos los dangles Como excepciones Y así finalizaría Esta Topología Grabo Grabo Las ediciones Stop editing Ya Ahora voy a cargar El punto de polígonos La topología De polígonos Si Llamo Y aquí me muestra Voy igualmente Start editing Y traigo La El inspector De errores Busco Cuáles son los errores Selecciono aquí Prueba polígono Tiene gaps Tiene gaps Aquí un overlap Presunto Aquí me indica que Este Está compartiendo La frontera La frontera Se está pasando Sobreponiendo Uno con el otro Entonces Tendría Merge Substrato Ya Entonces Aquí me corta La superficie En la cual Ambos estaban Compartiendo Pero eso No requería Voy atrás Entonces hago Busco Los errores Sería Merge Me pide Esta área De aquí A cual polígono Pertenece Selecciono Pertenece El de acá Ok Y me pasa Esa área Acá Vamos a ver Más errores Esta sería Una excepción Aquí me muestra Que Que hay un hoyo Hay un hueco Clic derecho Puedo crear Una Infiator Rellenar Lo mismo Busco Acá también Si vamos Zoom Aquí hay una Un área vacía Entonces este Este pertenece Al polígono Inferior Clic derecho Lo mismo Con este Sigo buscando Acá tiene Hay otro Gap Un hueco Crearía una Sigo buscando Aquí también Si hacemos Un zoom Más fuerte Me dice Crear Fiatur Bien De esta forma He podido Hacer En la He podido Corregir Tanto las Líneas Y polígonos Topológicamente Para evitar Errores La definición De cada Una de las Reglas La dejaré Guardada Como una Entrada En el blog Cualquier 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 Pregunta No duden En realizarlo Muchas gracias Por seguir Hasta una próxima Oportunidad De cada Trabajar